Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. Nos toca la última previa de fase de grupos, porque el otro día nos clasificamos a octavos de final, a ver contra quién nos toca. Hoy vamos a comentar un poco el Albania-España. De Albania conocemos a otros jugadores, así que no os esperéis gran cosa. Y de España yo creo que ahí puede haber muchos cambios. Y Javi Aldini puede aportar un poco de luz sobre la pizarra que va a tener España. ¿Qué esperáis de este partido, chicos? Que sea un partido trámite para España, que vayan gozando todas las sensaciones, que insisto que eso es muy importante, sobre todo que no están cortos. Y ahora veremos la alineación y nada. Y de Albania, que está prácticamente eliminada. Hombre, si le gana España y Italia a Palma, puede dar la sorpresa ahí, pero lo veo complicado. Lo veo complicado por las dos fases. No creo que Italia gane ante Croacia. Yo ahora lo sé, la gran decepción de la Eurocopa de momento. Y nada. Y creo que España, los suplentes tienen que demostrar que están preparados. Yo creo que no va a ser un partido tan arrabiador como los que vimos hasta ahora de España, que fue el dominio absoluto de la selección. Pero creo que va a ser un partido tan arrabiador como los que vimos hasta ahora de España, que va a costar bastante más que contra Italia y Croacia. Se estuvo viendo los cambios que los suplentes no estaban aportando como tal. Sí que pienso que España va a ganar, pero veo un partido de estos de sufrir un poquillo. A ver, sufrir tampoco... Es que nada porque España no se juega prácticamente nada y Albania se juega el poder pasar. Claro. A ver, sufrir... Tampoco es que suframos mucho. Si sufriríamos, si estuviéramos jugándonos, no clasificar, ¿no? Yo creo que... Hombre, no hablo de sufrir el partido. Ya, ya. De cara al aficionado no creo que... A ver, lo suyo es ganar, que somos España y hay que demostrar, ¿no? Pero bueno, tampoco si pinchamos o empatamos o lo que sea, no creo que haya que llevarse las manos a la cabeza porque ya bien puede ser esperado, ¿no? No, los deberes están enganchos y es momento de rotar, en plan, de que los jugadores que vayan a tener menos minutos, que vayan cogiendo forma. Pues nada, pasamos con la pizarra de Javi Aldini. Venga, va a ser una pizarra muy rápida porque, como hemos dicho, Albania prácticamente no conocemos a nadie, un par de jugadores o tres. Y tampoco no tenemos los conocimientos necesarios como hacer un análisis en profundidad de lo que nos esperamos, ¿no? Entonces, bueno, la paso a decir rápido, 4-3-3 como vienen jugando, Stratoska, Hisach, que es entonces, quizás, yo supongo que sea el capitán y es el mejor jugador de la selección. No, el capitán es Jim City, creo. Es Jim City, bueno, vale. Este es el, yo creo que es el mejor jugador de la selección, que bueno, ya tiene sus años, pero bueno. Jim City, Ayeti, Mitac, Ramadani, Lachi, Aslani, Asani, Barrami y arriba el ex del Bálsabe, Ruman H. Que es el primer partido de juego suplente, segundo titular, supongo que este partido sea titular. Vale, eso por parte de Albania, que bueno, viene de empatar contra Cogacia, que tampoco es un mal resultado para ellos. Y no creo que cambien mucho. Globo España, tengo pocas dudas, yo creo. David Ryan, portería, que es el segundo portero para De La Fuente, creo que Álex Ramiro no jugará. Descansará Carvajal, jugará Navas, lateral derecho, que de momento no ha tenido minutos tampoco, en la Eurocopa. Centrales, tengo bastantes pocas dudas. Debutará Vivian, por fin, que el otro día iba a debutar y al final por la lesión de Fabián o por los maestros de Fabián no llegó a entrar. Y me imagino que jugará Laporte, vale. Nacho viene acarreando molestias y Laporte, bueno, se ha perdido el primer partido, el segundo partido no lo hemos visto muy fino. Entiendo que también tiene que coger sensaciones. Me imagino que jugará Laporte. Lateral izquierdo, jugará Alex Grimaldo, yo creo. Parece mentira, pero lateral izquierdo es suplente de la selección. Jugará Grimaldo, ojo, dos laterales muy ofensivos. Muy, muy ofensivos los dos, Navas y Grimaldo. Después, mediocampo, tengo también bastantes pocas dudas. Zubi Mendy, Rugby, bueno, no iba a jugar igual, pero tiene tarjetas, entonces, bueno, limpia para la fase de octavos y descansará. Jugará Zubi Mendy, jugará Miquel Merino, los dos, vale. Miquel Merino, de momento, tiene menos minutos de lo que me esperaba al principio de la Eurocopa. Pero, bueno, es un jugador importante para la selección y jugará él. Aquí la posición donde más dudas tengo, pero, bueno, yo creo que jugará Alex Baena. Estoy entre Alex Baena y Fermín. No creo que juegue Fermín, yo creo que va a jugar Alex Baena, que es el que... Alex Baena ha jugado los dos partidos, ha entrado desde el año en los dos partidos. No, el primero no entró. Ah, ha entrado así, es verdad, entró solo en el segundo. Pero, bueno, si le ha dado minutos a Alex Baena antes que a Fermín, entiendo por qué cuenta antes con Alex Baena que con Fermín, entonces jugará él. Por la banda derecha, este sí que juega los dos partidos, Ferran Torres. Cuenta con él. Mi opinión de Ferran Torres ya la sabéis, pero, bueno, entiendo que juegue. Si cuenta con él, entiendo que juegue. Entonces, jugará seguro Ferran Torres. Yo creo que jugará por la izquierda a Oyarzabal. Yo creo que jugaría a Jose por la izquierda, pero, bueno, si viene acarreando molestias musculares y tal, Oyarzabal también cuenta con él bastante... Bastante de la fuente. Y tiene que ir cogiendo también sensaciones porque, la verdad, que está dando bastante pena en esta Eurocopa. Y arriba, pues imagino que aún no debutó esta Eurocopa. Me imagino que será José Lu. A ver si puede marcar algún golito también. Que José Lu lo necesitaremos para las fases finales, seguro. Y, bueno, me imagino que será esto un poquito de alineación de España. De España descansan todos los titulares. Nacho, que está entre titulares y suplente, yo creo que no forzarán aún con él. No es el momento. Igual tiene minutos. Si empieza a entrenar a lo largo de toda esta semana. Creo que, si no me equivoco, España vuelve a jugar el día 30. El domingo 30. Sí. Si está entrenando con el grupo y tal, imagino que tendrá minutos durante el partido. Por la porta, imagino, si todo va como es lo esperado para coger ritmo de competición y tener a todos disponibles. Y luego, nada. El resto, Nico, Williams y la Miñama. A lo mejor nos vemos en algún minutito. Sobre todo, 15-20 minutos para que no pierdan tampoco el ritmo de competición. Kukurel no creo que lo veamos. Perdi no creo que lo veamos. A Jose, a ver cómo ha evolucionado durante la semana. Igual lo vemos también en 20 minutitos. Y Fermín, me imagino que sí que lo veremos media horita. Fermín, que aún no ha jugado. Con esto pasarían a jugar o a debutar absolutamente todos, excepto a Les Ramiro. Lo cual me parece bastante justo por una selección que de momento está rayando. Yo te tiro alternativas. Sí, yo he ido a buscar. Cambios que yo creo que pueden suceder. Fermín por Mikel Merino. Y Dani Almo por Alex Baena. Este no lo veo. Nada. El Fermín por Mikel Merino no lo veo. Nada. El Dani Almo por Alex Baena yo también lo pensé. Es posible. Para que Dani Almo coja confianza también, yo creo. Es posible. Yo de los cambios que tal. Yo sí que veo a Mikel Merino en lugar de Fermín. Fermín lo veo de suplente en plan que entre en el minuto 60. Y sí que veo a Dani Almo titular, la verdad. Este lo veo. Igual también te veo esto. Por Oyarzabal. Yo me jodería. Igual te veo esto también. No descarto. Yo eso tampoco lo veo. De hecho, eso creo que es lo más viable. Oyarzabal en el centro. Esto sería la peor aleación que puede sacar. Eso está claro. Pero yo es lo que más puedo ver. Esto lo puedo ver. Y luego no sé hasta qué punto van a rotar porteros o no. Sí. Yo creo que sí. Sí, claro. Es que no sé. Yo el tema portero sí que lo veo. El portero es el que más claro lo veo, sinceramente. Sí. El tema del portero y Zubimendi son los que más claro veo. Y luego Grimaldo yo supongo que también lo veo muy claro. A ver, yo veo que va a sacar todos los suplentes, creo. Pero al final es lo que digo. Es muy importante tener a todos enchufados. Una rota de portero no tendría sentido. Si te lesiona un Aisimón y tienes a los dos porteros sin confianza y con cero minutos. Pudiendo jugar, cuando ya te clasificaste de primero, pudiendo jugar con un portero suplente o otro día. Yo por lógica también lo veo, pero no sé. Bueno, no sé. A mí, ya te digo, la opción de Oyarzabal ya no me gusta, me gusta menos. Oyarzabal en punta, la verdad. Ya, Oyarzabal, con todos mis respetos, hablando futbolísticamente da asco. Es un jugador que no tiene nivel. Nunca ha tenido nivel. Y ya te digo, la opción Daniel Almo media punta la veo más. Y Oyarzabal, si Oyarzabal está bien, incluso yo me lo cargaba, la verdad. Pero, como yo no soy Luis de la Fuente y tengo más pelo, no se me ven tanto las ideas. ¿El qué? ¿Qué dijiste? Que Oyarzabal me lo cargaba y metía a Oyarzabal, si estuviera bien a Oyarzabal. Si llega bien para el partido de mañana. Yo creo que a Oyarzabal sí llega a basar suplente y Fermín también. O sea, creo que si a Oyarzabal llegaba a jugar y Fermín yo pienso que también va a jugar. Es un minuto 60 que lo mete. Yo creo que a Oyarzabal y Fermín, por mucho que estemos rotando, no van a jugar titulares. ¿Jugarán después? Claro, yo de suplente sí que los veo. A Oyarz a ver cómo evoluciona, si tal 15 o 20 minutos. Y Fermín yo creo que tendrá bastantes minutos. Va a depender también si juega a Les Baena o no titular. Porque es que Fermín y a Les Baena, recordemos que se pisa en posición. Vale, Fermín no puede jugar aquí. O sea, que Xavi lo pusiera aquí no quiere decir que pueda jugar. Vale, entonces yo te diría, Zubimendi de pivote, único pivote y dos volantes abiertos. Vale, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero puede acabar el partido España con Zubimendi de pivote y Fermín y a Les Baena de interiores. No sé si lo veo tampoco. No sé si lo veo. Esto no sé si lo veo. Veo más igual a Fermín tirando por banda. No lo sé. No sé cómo lo va a gestionar De La Fuente. A ver, entiendo también que es lo que... De La Fuente hizo una selección para mí muy equilibrada. Y llevó mucha gente de arriba que eso para mí es muy importante en el fútbol. Tener muchas alternativas. Fermín no te va a dar nunca lo mismo que te da Baena. Y el partido importante no es Albania. El partido importante será en octavos de final, que veremos quién nos toca. Probablemente la República Checa. Y después en cuartos de final, que es cuando ya empiezas a jugarte la competición, ahí tienes las alternativas de Baena, tienes alternativas de Fermín. Por eso creo que es muy importante tener a todos enchufados. Yo insisto mucho en eso. En una competición además que dura un mes es vital. En unos hipotáticos cuartos nos toca ya Alemania, quiero decir. Sí, bueno, pero esto ya es pensar muy adelante. Bueno, Alemania... Alemania no va a ser seguro. Bueno, Alemania sí que ya clasificó. Ya clasificó de primera, nos la vamos a cruzar seguro. En el mejor de los casos. El grupo de Holanda-Francia, a ver quién pasa primero de grupo. Nada, yo creo que está bastante... El pescado está bastante vendido. Porque Portugal volvió a ganar, Portugal está clasificada también. Nos encontraríamos a Portugal en unas hipotéticas semifinales. Y yo creo que Francia no va a perder el día de todo el grupo. Veremos. Ahora mismo va a segunda empatada con Holanda. Ellos enfrentaron entre ellos. Si Holanda gana, pasa primero. No sé. Va a depender de la diferencia de goles, supongo. Bueno, esto ya es muy... Hablarlo muy a largo plazo. A ver qué hace la Tortuganilla. Leí por ahí que iba a jugar un partido contra el Sub-21 del Paderborn para ver cómo se le daba la máscara esta que le hicieron. Así que a ver... Bueno, está bien. Hoy en día en el fútbol se trabaja todo. Bueno, esto es un poco lo que vemos nosotros de cara al partido de mañana contra la Albania. Lo que es evidente es que vamos a jugar con prácticamente todos suplentes. Me sorprendería que entrase alguno de los titulares de titular, la verdad. Que puedan entrar en rotación después en la segunda parte, no te lo descarto. Sí. Bueno, bien es cierto que hay que darle minutos a todos. Yo sobre todo a Nico y a Lamín, yo a lo mejor 10-15 minutos a alguno de los dos o a los dos sí que les daba. Para... Bueno, es muy importante coger sensaciones. Al final, si el partido lo tienes dominado y Albania está rota, meter a Nico y a Lamín para que puedan meter un golito o tal, bueno, es un plus, ¿no? Veremos, veremos. Pero bueno, un poco hasta aquí nuestra previa Albania-España. Es un poco más cortita porque de Albania no tenemos mucha idea, la verdad. Nos guiamos un poco por las últimas alineaciones que han puesto. Y poco más, la verdad. Veremos España en octavos, que ya nos da para un vídeo más. Por lo menos, bueno, dos. La previa y el postpartido. Y, bueno, de hecho, porra para este partido, chicos. 3-0 para España. Dos de José Lu, dos de José Lu y uno de Ferrandor. Yo te digo un 2-0. Goles de... ¿Qué te digo? Dani Olmo y Ollarzabal. Venga, yo voy a tirarme un porro. Y 3-1 para España. Hat-trick de Ferrand Torres. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya molado. Dejad un like, suscribiros. Y nos vemos en el postpartido de Albania-España. Un bico nucco a todos. Chao, chao. Chao.